Yo te he querido, yo te he amado, con gran pasión yo te declaré Mi amor tan puro y tan sincero como una diosa, yo te adoré Vienes al baile, no tienes plata, tienes un frango y nadie te da Por tu traición tienes mala fama, por eso te dicen mala mujer Que como yo nadie te amo 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 Gracias por ver el video